La sentida Tu como nunca tienes guion Es mi amiga ella Bravo Melo 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 Ay que bonito Es mi amiga Si 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 que para que me bañe de verdad que yo me regalaron este toda la vida se llama fátima este me lo regaló la amiga de mí me lo regaló milla por videollamada me mandó a la lube también a la lube también le hiciste cobrarlo y me regaló Valdame regalos. Valdame regalos. Ay, tú que pendeja. Te va a dar. Que le muerda. Que le muerda. Que le muerda. Que le muerda. Entonces, amigos, vi ya por videollamada, me lo pasó y todo y me dijo que felicidades. Ay, no. De verdad que ahora Luis me llevó con Carlos en medio y me dijo que escogiera lo que quisiera y escoge como 6 prendas. No se crean. Pero nos hizo descuento nuestro amigo. Me iba a decir que había pinche caro de aquí. Pidan su descuento, no se crean. Oye, ya viste. Una chica que a mí está llegó en su coche y me trajo esto. Le trajo los dos rostros verdaderos de ella. Cuatro rostros. El del enojo, el de la tristeza, el de la felicidad y el de la angustia. El de la angustia. Porque perdió en Vallarta como 30 rostros. 30 cuando me caí. Oye, entonces, de verdad quiero agradecerle a la gente que me ha felicitado, de verdad. Este, mi cuarto se los juro que está lleno de globos y de rosas. ¿Tu mamá está feliz? Sí, mi mamá piensa que son padres. Si bien la publicación de tu mamá, la se vio. Ay, todos los... Y don Paco pateó todos los globos porque no entraban los albañiles. No se da. No se da. No se da. Ay, que... Ay... Inventada. 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 Saludos a todos y... Arraso también te vamos a ver un ratito. Chao. Disfríete Kimberly. ¿No estás tomando? Ay, mi amiga Kimberly ya está regenerada. Ya no va a tomar ruta. Oye, tal vez, ayer dijo lo mismo y le entraste al final. Ya está la llave de 1394 de este mes. Que de diciembre. Saludos a todos, adiós. El nombre de ellos